¿Qué los motivó a tomar esta iniciativa de redactar un documento para su debate dentro de la universidad? Existía una motivación moral de llamar a la sensibilización de la Universidad de Entre Ríos, puesto que ya hay otras universidades que ya se han pronunciado explícitamente en apoyo a la despenalización del aborto. Digo, sensibilizar a la Universidad de Entre Ríos del escándalo moral que significa que el aborto esté penalizado, es decir, que implica por lo menos un triple agravio. Por de pronto está el hecho de que las mujeres que necesitarían la legalización del aborto son las mujeres pobres, porque este país y esta sociedad es lo suficientemente hipócrita como para saber que cualquiera persona que tenga cierto pasar económico está en condiciones no sólo de hacerse un aborto seguro en la mejor de todas las clínicas, sino que incluso se lo pague la propia obra social, simplemente con la operación que es un raspado. Nosotros hubo una pérdida de modo tal que acá hay una inmensa hipocresía por un lado, porque la penalización es la penalización a su vez de las mujeres pobres. La segunda cuestión que está en juego es la cuestión sustantiva, que es la que afecta a la libertad. Es decir, un principio fundamental del derecho que sostiene la totalidad del edificio jurídico, del Estado de Derecho en cualquier país civilizado, es que uno es dueño de sí mismo, de su cuerpo, de sus capacidades, de sus habilidades y de las cosas que obtiene mediante él. Sin embargo, nosotros vemos que por una rémora, por una persistencia injusta del patriarcado, las mujeres no son dueñas de sus propios cuerpos y por lo tanto no pueden plantear simplemente el dilema moral de decir, yo no quiero tener un hijo o no lo quiero tener en esta circunstancia. La tercera es llamar la atención acerca de que toda mujer que aborta no es un victimario, sino que es una víctima. Es una víctima. Primero, es víctima del mismo aborto, es decir, porque no hay una sola mujer que no se sienta por pasar por ese trance en un trance completamente trágico. Pero también víctima de un embarazo no deseado, ¿no es cierto? Y a su vez, ¿por qué una mujer quedaría embarazada sin quererlo? Y acá las motivaciones son, sabemos que es por la ignorancia, ¿no es cierto? Por no tener el acceso, por la violación y sobre todo una cosa que es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta, por la socialización en el género. Es decir, porque las mujeres que han sido socializadas en el género, es decir, que han sido educadas como mujeres, les resulta también difícil negarse a mantener ciertas relaciones sociales. Entonces, por el lado que uno las ve, una mujer que aborta es víctima, no es victimario. De modo tal que lo único que nosotros queríamos llamar como una cosa fundamental es a decir, una mujer que aborta no es un criminal, no es un delincuente, no es un asesino, sino simplemente una persona que es una víctima de pasar por ese tránsito. La maternidad y la paternidad, que esto es lo fundamental que uno tiene que entender, es una relación ética, es una relación moral. Es decir, uno es padre o es madre porque decide ser padre y esta decisión es una decisión de carácter moral. Al punto tal que el problema es estrictamente físico, en el sentido de que si es mi hijo o no es mi hijo, o si yo lo adopté, esto no tiene ninguna relación. Porque diríamos, porque es la decisión moral de que uno quiere ser padre. Todas estas técnicas que ahora la humanidad dispone, no han hecho otra cosa que corroborar la antiquísima práctica de la adopción. Es decir, un adoptado, vamos a decir, los romanos adoptaban personas que tenían 30 años, por ejemplo. Digo, para ver que diríamos que este es un vínculo de carácter jurídico, de su vínculo de carácter jurídico, es decir, yo quiero que él sea mi hijo. Tiene que ver con esto. De modo tal que en la discusión sobre la despenalización del aborto en el mundo, que esto es un fenómeno muy, muy reciente en la historia de la Iglesia concretamente, recién ahora se confunde esta relación ética con una relación biológica, que es el proceso biológico de la reproducción física de la especie, ¿no? En principio, digamos, específicamente el trabajo sobre este documento, por el año pasado, cuando, en primer lugar, nuestra preocupación, ¿no?, por la despenalización del aborto, por el sufrimiento de las mujeres pobres, que son las que peligra la vida por las situaciones de interrupción de los embarazos, digamos. En este sentido, había la ocasión singular de que el año pasado, en Paraná, se realizaba el encuentro de mujeres, que iba a tener, además, como una cuestión central a discutir y avanzar en la despenalización de la discusión sobre la despenalización, la legalización del aborto, y van a estar aquí un conjunto de diversas agrupaciones de las mujeres, entre ellas las mujeres que hace muchos años vienen trabajando con un proyecto y demás, que es el que hoy está en discusión, de la campaña nacional. Entonces, lo que nos planteamos, en realidad, desde la Cátedra de Política de Educación y de Teoría Política y Corrientes del Pensamiento y otras cátedras, fue, en realidad, convocar a un foro con distintas representantes, aprovechando, efectivamente, que comenzaba el encuentro de mujeres, que en aquella ocasión titulamos Mujeres, Política y Autonomía, la despenalización del aborto en la agenda pública, actualizando un poco el sentido de que en la universidad nada que tenga que ver con la vida, con la libertad, con los derechos individuales, con las condiciones igualitarias, con una buena vida para todos, nos tiene que ser ajeno, digamos. Esta fue la idea, ese debate fue muy, más que interesante, muy concurrido, la verdad es que, y bueno, a partir de allí apareció esta idea, digamos, de elevar un documento al Consejo Directivo con algunas antecedentes importantes, de la Universidad de Buenos Aires, de La Plata, de la Universidad de Córdoba, es decir, de un debate que lleva unos cuantos años y que había universidades que se habían pronunciado ya, de manera que teníamos también documentos, otros documentos como, digamos, como antecedentes. En este sentido de lo que estamos conversando, es decir, conversábamos un poco antes, un poco preparando esta charla, decíamos que efectivamente el problema de la legalización del aborto, en términos, como decíamos hoy, de evitar que mujeres pobres mueran por abortos realizados en pésimas condiciones, porque no estamos discutiendo si se hacen o no se hacen abortos, los abortos se hacen, se realizan clandestinamente y quienes pueden pagar lo realizan sin riesgo y quienes no mueren, o quedan con lesiones graves, etc. Lo que decíamos es, bueno, esto debe plantearse en términos de las relaciones patriarcales, es decir, en términos de que vivimos en una sociedad donde existen relaciones de género, es decir, relaciones de subordinación, relaciones de asimetría. En este sentido, la campaña por la legalización, por la despenalización del aborto, está inscrita ya hace muchos años en el marco, y el documento de la facultad lo recupera, como otros documentos también, de una campaña más amplia que involucra educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, es decir, la legalización del aborto es para que no se mueran las mujeres, incluye la educación sexual para decidir, y los anticonceptivos para no abortar, lo cual supone que las mujeres podamos, por eso, digamos, la idea de decidir sobre el propio cuerpo es también, yo en eso lo subrayábamos cuando conversábamos en la charla y demás, por eso fue muy interesante, en el sentido que esto involucra una vida mejor, una buena vida, diríamos, es decir, los derechos, la realización de los derechos tiene que ver con una vida más feliz, con una vida mejor, es decir, los derechos materializados en una buena vida, por supuesto involucran una educación, una conciencia de género, que significa que podemos decir que no, cuando no lo deseamos, a tener relaciones sexuales y a tener hijos, si no los deseamos, y que podamos hacerlo cuando sí los deseamos y forme parte de un proyecto ético, de un proyecto compartido y celebrado como uno celebra los hijos que desea, entonces, por supuesto que esto es mucho más amplio, y por supuesto que en este sentido también celebramos que en este momento, algunas mujeres efectivamente celebramos que en el Parlamento se discuta, creemos que es muy importante, pero la verdad es que yo particularmente no veo con muy buenos ojos que nos demos todo el tiempo del mundo para discutir de aquí a quién sabe cuántos meses o años, es decir, celebramos que se empiece a discutir para que efectivamente se vote y se resuelva porque esto no es una cuestión de buenas maneras, es una cuestión en la que está en juego la vida en términos biológicos. Yo quiero aclarar que tanto la profesora como yo somos padres, y que, digo, sí, es decir, que de ninguna manera estamos poniendo en discusión el hecho de que, al menos para nosotros, ha sido una decisión de la cual nos sentimos, hasta podríamos decir, felices y orgullosos, ¿no? Es decir, esto no tiene que ver, pero al mismo tiempo podemos reconocer, o debemos reconocer mejor, que esta es una decisión moral, una decisión ética, que uno toma con plena lucidez respecto de lo que quiere y sabiendo qué es lo que quiere.